Desde acá de la comuna Hugo Chávez, que está conformada por 26 consejos comunales, tiene una característica urbano-rural, nos encontramos avanzando, sorteando adversidades, sorteando limitaciones, hay una vocación bien importante desde el punto de vista agrícola, tenemos una gran vocación de producción de cereales, de leguminosas, y bueno, aunque la situación económica, aunque los efectos del bloqueo y de la guerra multiforme nos ha golpeado fuertemente, aquí seguimos nosotros empeñados en hacer de esta comuna y de este territorio, un territorio y una comuna verdaderamente productiva. Esta comuna está conformada por 23 UPF y 3 EPS. Se encuentra una EPS DC con el objeto de la producción textil y otra EPS DC con el objeto de la producción agrícola. El objetivo principal de esta empresa es la parte de producción, comercialización y distribución de lo que es producto de limpieza para el hogar y producto de limpieza de higiene personal. Este fondo que se llama San Simón Cubizal es parte del ámbito geográfico de la comuna Hugo Chávez. Venimos en un proceso de incorporación y de articulación con la comuna desde hace aproximadamente 4 años. Aquí se han establecido siembras en conjunto con la comuna de maíz. Impulsamos con mucha fuerza la ley de tierra y desarrollo agrario, apoyando al comandante Chávez en ese proceso, en esa lucha. Tuvimos un ciclo, pues, vamos a llamarlo positivo, donde el Estado nos financiaba. Hoy en día nos encontramos en un proceso productivo, pero ya de autogestión. Anexamos a lo que es la siembra de maíz, cañas, leguminosas, lo que es la ganadería. Esta comuna, por decisión plena de su parlamento, se ha unido hermanadamente a la unión comunera, convencidos de que a través de este proyecto de integración de comunas, desde los procesos organizativos, desde los formativos y desde los productivos, seguir avanzando para sacarle el provecho, desde el punto de vista colectivo, a todas estas potencialidades que tenemos desde el punto de vista productivo, en el ámbito de la comuna. Por aquí andamos, por estos caminos de Chávez, dando continuidad, luchando férreamente por lograr la consolidación, la construcción de ese Estado comunal. Creemos nosotros, pues, que esta es la vía posible para construir el socialismo. Independencia comuna y socialismo, comuna morada, comuna morada.